concentración y mucha ilusión. Agradeceros de nuevo, reitero ese agradecimiento por vuestra presencia y Gema Zabaleta, la consejera del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, os dirigirá unas palabras. Gema. Gema Zabaleta. 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 estamos el Gobierno Vasco, CONFEBAS y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que, como ha dicho la consejera, son los que han querido arrimar el hombro ante el principal problema que tiene este país, que es el del desempleo. Es decir, representantes de los trabajadores y de las empresas unidos al Gobierno para de la mano fijar estrategias comunes contra el paro. Euskadin krizia gainditzen ari gara, bizkanaka-pizkanaka adiera alzle guztiak gorantz doaz, baina ez gara guzti zaterako azken urteetan beste enplegu sortu arte. Eta hau denonlana izan behar da, instituzio guztiak, empresariak, sindikatuak, denok bildu behar gara estrategia berdin batean, baten atxean. Urrengo egunetan empleguaren aldeko compromiso colectivo bat aurkestu kodugu. Denok egitasmo onen alde bategin desagula esperudut. La lucha contra el desempleo es, evidentemente, una prioridad social. Y como tal, y así lo dijimos desde el inicio de nuestro mandato, las prioridades de la sociedad serán las prioridades del Gobierno, ha sido uno de nuestros principales objetivos desde que nos pusimos al frente de la Administración vasca. Y esto ha exigido trabajar en la mejora de nuestra situación económica y de nuestras posibilidades laborales desde varias vías. Primero, ayudando a nuestras empresas, dotándolas de liquidez, mejorando su competitividad a través de la tecnología, la innovación y la calidad, ayudando a su internacionalización, impulsando proyectos estratégicos que sean líderes en su campo y sirvan de motor para el resto del sector. Es decir, ayudarlas a sostenerse en tiempos de crisis y tratar de mejorar sus condiciones para salir fortalecidos. Además de ayudar a las ya existentes, hemos buscado fomentar la creación de nuevas empresas. Precisamente ayer, también con la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, inauguramos el foro Emprende como punto de encuentro de emprendedores y de todos los organismos que pueden impulsarles en los nuevos negocios. Y también, si miramos departamento a departamento, hemos hecho que muchas de las acciones que hemos puesto en marcha desde el Gobierno tuvieran como objetivo el mejorar nuestras posibilidades y nuestras oportunidades de empleo. Por ejemplo, si en Educación, ya que está aquí la consejera, hemos introducido el inglés y las nuevas tecnologías, eso tiene que ver también con la capacitación y la formación de nuestros jóvenes para darles instrumentos con los que manejarse en un mundo globalizado y, por lo tanto, con la intención de mejorar sus oportunidades para conseguir un puesto de trabajo. O si ponemos en marcha la estrategia Eco-Euskadi 2020, también hablamos de las oportunidades que ofrece lo que se llama el empleo verde. Es decir, prácticamente todas las acciones del Gobierno tienen este objetivo. Y todo ello lo hemos hecho, además, sin dejar a nadie abandonado a su suerte. Renta de garantía de ingresos, prestación complementaria de vivienda, ayudas de emergencia social, 2010 fue el año de mayor solidaridad de la historia de Euskadi y en 2011 estamos recorriendo el mismo camino. Y hoy podemos decir que, aunque todavía queden tiempos difíciles, Euskadi está manejándose mejor que otros en medio de la mayor crisis de la historia reciente. De hecho, algunas de nuestras empresas han salido ya de la crisis y son hoy potentes generadoras de empleo y de riqueza. Pero lo he dicho siempre, no habremos superado la crisis hasta que no creemos el empleo suficiente como para absorber todos los que se han destruido en este tiempo. Y estamos en ello. Pese al ligero aumento de 632 personas desempleadas el pasado mes, hay que decir que este ha sido el mejor agosto de los últimos 10 años y tenemos la tasa de paro más baja de España, prácticamente la mitad. Y no siempre ha sido así. Frente a la imagen idílica que a veces algunos pretenden dibujar, Euskadi no siempre ha sido el mascarón de proa de España. Entre 1978 y 1995, casi 20 años, sufrimos tasas de paro superiores a España, con picos del 24% en algunos meses. En la década de los 90 antes de ayer, como quien dice, nuestra tasa de desempleo era cercana al 20%, el doble de la que tenemos hoy. Conviene, por lo tanto, medir las cosas en sus justos términos, sin autocomplacencia, pero también sin caer en alarmismos. A lo largo de nuestra historia reciente, los vascos y las vascas hemos demostrado capacidad para levantarnos y reinventarnos continuamente. Hemos conseguido superar las peores situaciones y lo hemos hecho, sobre todo, cuando hemos actuado de forma unida. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora también. En las próximas semanas presentaré algunos detalles para un compromiso colectivo a favor del empleo en Euskadi. Queremos unir los esfuerzos de todos los agentes económicos y de todas las instituciones para conseguir un crecimiento sostenido y sostenible del empleo de calidad. Y por eso quiero hacer un llamamiento al conjunto de las instituciones y de los agentes sociales para que sumemos esfuerzos en la tarea de crear puestos de trabajo porque la lucha contra el desempleo tiene que ser conjunta. Y esta será la mejor muestra de nuestra capacidad de sumar esfuerzos en los momentos difíciles y, sobre todo, será el mejor antídoto para dejar definitivamente atrás la actual crisis. Y una herramienta fundamental para hacerlo está aquí, en la Envide. Porque es una herramienta fundamental para orientar, intermediar y ser claramente proactivos en el mercado laboral. Nuestro objetivo es que ningún parado, ningún desempleado esté desamparado ni inactivo. que todos aquellos que busquen un empleo tengan la mejor capacitación, la más ajustada a su perfil y la más ajustada a la que demandan las empresas. De manera que estas empresas tengan en estas personas al profesional que necesitan. Sabemos que en la formación, en la capacitación, están las claves del empleo futuro y por eso nos vamos a volcar en esa dirección. Y repito, la Envide, con la participación de empresarios y sindicatos, es el mejor instrumento para conseguirlo. Porque es más que un servicio público de empleo, es más que una ventanilla a la que acudir a buscar trabajo. Es el organismo desde el que vincular las necesidades de las empresas, de nuestras empresas, con nuestros desempleados. Y también el organismo desde el que acompañar a estas personas en todo el recorrido que conlleva o que lleva a conseguir un trabajo digno y de calidad a través de la orientación y la formación. Contamos ya con 245 orientadores repartidos por una amplia red de oficinas para ayudar a trazar el perfil de empleabilidad de los demandantes de trabajo, para detectar las potencialidades de estas personas y para enlazarlas con las necesidades de las empresas. Y como digo, junto a ello, la formación ya no sirve solamente adquirir una titulación que nos valga para toda la vida. Ya no... Ahora hace falta una formación permanente a lo largo de toda nuestra vida laboral. Y también aquí es donde cobra especial importancia la envidia a través de sus programas de formación y sus certificados de profesionalidad, fruto también del trabajo compartido con sindicatos y empresas. Así que termino. Luchar contra el desempleo es una responsabilidad colectiva de todos. El espíritu colaborativo sobre el que se sustenta la envide yo creo que es el mejor modelo a seguir en los tiempos que corren. Y por eso quiero, más que nada, daros las gracias a todos y a todas, a los empresarios, a los sindicatos que os habéis implicado y comprometido con este objetivo, que es un objetivo de país y sobre todo dar las gracias a los trabajadores y trabajadoras de la envide que son los que seguramente van a hacer todos estos objetivos posibles en este país que queremos que sea sostenible, competitivo, pero también solidario. Es que recasco. Aplausos. 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 Aplausos.